Los compañeros taxistas de Medellín y su área metropolitana invitamos, convocamos a todo el departamento de Antioquia a que participen activamente en este paro nacional de la industria del taxi no queremos más alza en las tarifas de los taxis vamos a alejar a nuestros usuarios la invitación, todo el territorio del departamento de Antioquia háganlo pertinente, los que puedan llegar a la ciudad de Medellín los invitamos, aquí los vamos a atender les vamos a dar un abrazo paternal para que luchemos todos en una sola dirección luchar porque nuestra industria del taxi sigue adelante no podemos permitir que este gobierno acabe con nuestra labor con la industria del taxi que es lo más importante para nosotros y nuestras familias muchas gracias ¡Vamos a las 9! ¡Cachistas Unidos con Antioquia!